Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza en la Nueva Reina Sábado de la quinta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 56 En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año Les dijo Ustedes no saben nada No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo Sino que siendo sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente los judíos Sino que se retiró a la ciudad de Efraín En la región contigua al desierto Y ahí se quedó con sus discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas Llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ante el prodigio de la resolución de Lázaro surge una doble reacción Fe y la incredulidad La fe abre las puertas a la vida, la incredulidad la cierra Las autoridades religiosas deciden entonces actuar Temen que la actividad de Jesús, sus signos prodigiosos Propiece un movimiento de masas de carácter mesiánico Que haga peligrar el orden establecido Temen la represalia de los romanos Para los sumos sacerdotes y fariseos Jesús es un hombre peligroso Las palabras proféticas de Caifás revelan el significado de la muerte de Jesús Así reunirá en torno a él a los hijos de Dios dispersos Así se cumplía plenamente lo que anunciaban los profetas Sobre la reunificación de los pueblos El sacrificio de Jesús es para que los hombres reciban la salvación Y sean hechos hijos de Dios Ante las amenazas de muerte Jesús se retira de la vida pública Y una aldea aislada Hasta que llegue la hora querida por el Padre De su revelación final y de su glorificación La Pascua de Jesús va a ser salvadora para toda la humanidad Jesús en efecto murió por todos Su sacrificio redentor abraza a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Los pueblos de todas las culturas Abraza también a los pecadores Jesús ya ha pagado el precio de la redención para el mundo entero Su sacrificio es el de un valor infinito Y ningún delito puede superarlo La Pascua pasa por la muerte Es un anuncio de vida Para Jesús hace dos mil años y para la iglesia Y para cada uno de nosotros ahora Es impresionante hasta donde somos capaces de realizar actos tan viles Como la muerte de un inocente Cuando nuestros intereses se ven afectados Esto es importante en nuestra vida Pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida En donde podamos escudarnos detrás de principios religiosos En bien de la iglesia Para no perder nuestra posición social y nuestro estatus La Pascua de Jesús tiene una finalidad Dios quiere también este año restaurar nuestras heridas Restarar nuestras tristezas y depresiones Perdonar nuestras faltas Corregir nuestras divisiones ¿Estamos dispuestos a una Pascua así? En nuestra vida personal y en la comunitaria Nos damos cuenta de que es Dios quien quiere celebrar una Pascua plena en nosotros Poniendo en marcha su entrega salvadora Por la que resucitó a Jesús del sepulcro Y no quiere resucitar a nosotros Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva reacción La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones